Una noche de brujas y de magia y magos y una noche muy especial, la noche de Halloween y hemos venido a celebrar la restaurante Sol y Luna, uno de los restaurantes preferidos empiezan a venir mucha gente, así que vamos a hacer una entrevista con Isabel Domínguez antes de que te haga todo el mundo porque ella es una especial, una experta en recibir a todos tus clientes ¿Qué tal Isabel? Muy bien, pero tenemos que bajar otra entrevista para bastarle Esta noche va a morir una persona, una persona que tiene algo en la cabeza Esta noche va a morir esta persona Bueno, Isabel acaba de recibir a los primeros clientes de esta noche de Halloween que vienen vestidos con toque de Halloween todo el mundo, como venimos también nosotros Isabel, que se ha quitado el gorro, pero que nos va a transmitir la gastronomía del lugar de esta ocasión tan especial y los vinos, claro que sí, todo maridado Muy bien, contenta de que estéis aquí nuevamente, hoy nuestra noche de Halloween, estamos esperando mucha gente tenemos a nuestro músico David que va a animar la fiesta nos hemos disfrazado, yo me he quitado un poco el disfraz pero ya me lo vuelvo a poner y nada, los clientes esperamos que vengan disfrazados, que tenemos un premio para dos personas, una cena al mejor disfraz, sí, sí, sí. Y yo sé que Daniel Cosami has dicho que ha preparado un menú especial para esta noche ¿En qué consiste? Bueno, Daniel ha preparado un menú y como la calabaza es la cosa típica de Halloween hay una crema de calabaza de entrada con un escalope de foie gras, aceite de trufa después como plato principal hay pez San Pedro, rebozado en especias, viene servido con una juliana de verdura y patata rosti y luego de carne ha preparado, lo tengo por aquí, es un, uy que no, de carne es un rack de cordero carré de cordero con crosta al romero, sus patatas y sus verduras a la grillia y luego de postre han hecho un tartatatin de peras con helado de vainillas todo hecho en casa, preparado con mucho cariño para que la gente disfrute y lo hemos maridado con un vino que hoy hemos aprovechado el Halloween para presentar también nuestro vino del mes de noviembre y tenemos la casa de Viña Sur que nos apoya en esta presentación de vino presentamos el vino 12 Lunas, un vino maravilloso, tanto el tinto como el blanco el tinto es una mezcla de tempranillo, garnacha, cavernes aviñón es un vino redondo con toques de madera, tiene seis meses de roble francés es riquísimo, espero que vengáis a probarlo cualquier día, cualquier noche y luego el blanco es un chardonnay mezclado con un 20% de jegurtraminer que es un agua especial, también es muy afrutada, un poco seco bueno para esta época del año y ha sido un maridaje maravilloso con el pez San Pedro que ha hecho hoy Daniel para esta noche especial y ya vemos la decoración también, que nos faltan las calabazas y una decoración estupenda para este día y habéis pensado en todos los detalles, ahí está telarañas sí, telarañas, calabazas, fantasmas ahí hay un fantasma que hizo Daniel que es muy típico y bueno, ya solo falta que empiece la fiesta, el baile ya mismo David empieza a tocar y a divertirnos bueno pues feliz Halloween y bueno pues que vaya todo bien que luego ya tendréis que contarme lo que tenéis para Navidad que se aproxima y yo sé que habéis trabajado en Halloween pero ahora queda el menú navideño que lo haremos la próxima ocasión así que estaros pendientes si queréis conocer la gastronomía que va a preparar Daniel Cosa para la Navidad gracias Isabel y feliz Halloween a ti a todo tu cliente y a todo el equipo de Salud Luna gracias, gracias a todo el equipo esto no sería sin ellos, no sería lo mismo y no podríamos os quiero recordar que el día 9, 10 y 11 de noviembre tenemos la fiesta especial del ganso que es una fiesta muy típica alemana pero aún así tenemos nuestro viernes que es el día 9 a nuestro músico David Teclas de nuevo con nosotros para animar las noches de los viernes de noviembre Sol y Luna baila todos los viernes de noviembre también los domingos el branch está nuestro músico nuestro maravilloso buffet barbacoa y aparte del ganso si alguien viene y no le gusta el ganso pueden siempre comer a la carta que Daniel tiene una carta maravillosa siempre cuidando la mejor calidad de comida y nosotros de los vinos así que aquí les esperamos pues entonces reservar ya vamos a recordar el teléfono Isabel ¿qué es el teléfono de teléfono? sí, 952-86-66-27 pues no lo vais a olvidar si venís a Sol y Luna os lo aseguro que no lo olvidaréis nunca gracias gracias, gracias vamos a brindar salud salud oye va a venir una persona una persona que tiene algo en la cabeza esta noche va a morir esta persona pruebe el vino pruebe el vino pruebe el vino el vino de la grasa será lo último que pruebe en su vida la última vez será la última vez que pruebe el vino que pruebe el vino hola yo vengo ya disfrazado saludad, saludad aquí en Sol y Luna una bella familia una bella familia con nosotros y en la cocina y en la cocina está mi amigo Dani como tú ni luna la vaca el sol y luna como tú ni luna la vaca el sol y luna tiene razón aquí trabaja el ramón tiene razón aquí trabaja el ramón que me parece generar 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 aquí está generar el pelo es cosa grande aquí está generar que ahora va a cantar enhorpe 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 a einen enhorpe enhorpe ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no, no! ¡Como! ¡Ya ha pensado! ¡Aquí está! ¡Aquí está, amigo, baby!